Mi patrocinado, Joel Carrasco Ramos, tiene su carnet universitario, administración, o si importamos ciclo de ciencias empresariales, la imputación no es para averiguar el perfil sexual de mi patrocinado. Pese a que su abogado trató de evitar que el juez les dicte prisión preventiva, Reiner Alonso Ceballos Reto, de 28 años, y Rives Joel Carrasco Ramos, de 23, acusados de abusar sexualmente de dos hermanitos menores de edad. Pasarán nueve meses en el penal El Milagro hasta que culminen las investigaciones correspondientes. El testimonio de los agraviados fue clave para que el magistrado determine tal decisión. Según el representante de la Sexta Fiscalía Penal, José Sánchez Ramírez, la vejación al parecer se inició hace dos años, cuando Ceballos Reto mantuvo una relación sentimental con la madre de los menores. Es así que tras ganarse la confianza de su pareja, el presunto violador habría abusado hasta en 10 oportunidades, del pequeño que en ese entonces tenía 11 años. El Ministerio Público ha recabado una denuncia del año 2009, sobre una denuncia, y ahora estamos frente al año 2011 donde se ha llevado otra vez esta actitud y como tal se ha referido en la decisión, estas personas viven alquilando una serie de inmuebles, son solteros. También durante la audiencia, Carrasco Ramos fue sindicado de realizar tocamientos indebidos a los hermanitos. Es así que ambos sujetos serán denunciados por dos delitos y podrían ser condenados hasta con cadena perpetua. Entendemos que también hay actos contra el pudor y vamos a trabajar arduamente para poder demostrar esa vinculación con respecto a su responsabilidad de estas personas. En el prognosis de la pena pueden recibir hasta una pena de cadena perpetua. Cabe precisar que ambos sujetos acusados de haber ultrajado a dos menores de edad, cursan estudios superiores en una universidad privada de la ciudad. Gracias.